Hola amigos, muy buenas tardes, estamos en un vídeo más acá en un restaurante En un restaurante, ¿es restaurante va? Sí Pero venden así comidas como refacciones Aquí casi no venden así comida, comida Son refacciones, entonces acá está Chiqui, Juan y por el lado tenemos a mi mamá Y el nene chiquito que está ahí Está durmiendo Está durmiendo Y pues no sé qué hacemos aquí, comer Ah, pasamos aquí a comer y invitamos a mi mamá a comer No, venimos a pasar unos días Entonces, como ya no nos vamos a ir Dejemos más venir a comer con nosotros Sí, gracias También hay más, pero como no está No está, gracias Nos estuvimos esperando y no llegó Sí, ya está Andaba haciendo mandado Entonces, venimos aquí Venimos a comer A comer Ya pedimos Ya ordenamos Ya ordenamos a Chiqui Ya ordenó a Juan ¿Cómo les dijo el pan? Ya ordenó a mi mamá Y él ya está comiendo Y ordenó El quiero está comiendo Y él dormía Y ordenó a Juanita también No, y vaya que se durmió porque él daba Ahí está Está bien dormido Y de chucarito Y que se durmió Estaba llorando, ¿verdad? Sí, tal vez Tenía sueño O sea, que para no me se tiene que llorar Mira sus pestañas ¿Quién le va a hacer las pestañas? De 10 pestañas Le vas a preguntar a mi mamá porque muchas personas están comentando que el nene se parece más a Juan Que diga mi mamá Bueno, yo no puedo distinguir, pero mi mamá sí, bueno Las personas también pueden distinguir, pero no puedo Yo estoy segura que el nene se parece a Juan ¿Se parece a Juan? A él se parece Se parece, ¿ha visto? Ajá ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué es lo que se parece? En la carita En su roguito, en su nariz Y su mojita Ajá Y su miradita O sea, que se parece a él Se parece Mira Hay una foto de Juan cuando estaba de chiquitito ¿Se llama? Lo va a enseñar A donde él estaba chiquitito ¿Se vio ojos para acá? Así se miran casi Con el que sí se parece el nene es con el Jaden Ah, sí ¿Te parece bastante? Sí Como que cuando estaban chiquititos se miran Va a salir un nolo A ver Ahí está Ahí está, ahí se mira ¿Es en Juan? ¿Es en Juan? Sí Sí, sí, sí Se parece un poquitito Yo le digo que ahí tenía un traje típico Miren Sí Y miren ¿No? Pero ahí ya está más grande va Ahí está Un año No, un año, año y medio creo Un año y medio Sí Ponerlo en tercera cámara ¿Ya? Ya ¿Se parece un poquitito? ¿Se parece un poquitito? Este Lo que pasa es que todavía no ha llegado a ese Ajá, no sé A esa edad Todavía está Así va a parecer Pero no va a estar Que van a ver Como se miran Sí Pero sí comentaron todos Que el que te pareces es a Juan ¿Te parece un poquitito? ¿A Juan? ¿A Juan? ¿Y el chiquito se parece un poquitito? ¿Y el chiquito se parece un poquitito? ¿Mira, mira a él? No, chiquito se parece Pobre chiquito se parece un poquitito En cambio con nosotros están así Como que no nos parecemos todos Aunque si no fuéramos hermanos Sí, porque así como Gael sacó más a la Noemí Ah, sí Ajá Y a Wilder así Medio Vaya Entonces por eso Aquí está Ahí pongamos Ahí grabamos Lo que se va a comer Lo que se va a comer, Juan Un trito y cuatro tacos Ahí decía poco Le echaron la boca Le voy a comer el bocate Yo he comido poquito Allá no como bastante O sea, ¿qué poquito le echaron? Una manchadita El bocate es un poquito malo para herir Ah, así como en el video comentaron Cuando fuimos a las aguas Del mar Les dijeron que Ustedes no iban a hacer mal Por la operación, ¿verdad? Ah, sí Muchas personas comentaron eso Porque tiene color el agua Lo que pasa es que está bien caliente Estaba calientísimo Ah, sí Y el cuerpo como se calienta Está muy caliente Muy caliente está Ah, sí Pero como ahí nos recomendó una señora Ahí dice ella que iba cerca Dice En la entrada En la entrada Sí Entonces como ella no sabía Que nos quería ir nosotros Le mandamos un Le pusimos un comentario Porque nos lo respondió Y nos fuimos a Bueno, ya hemos ido a bañar ahí Y ya me estaba ahogando O sea, pues me estaba así como desmayando Porque el aire Lo caliente Yo sentía que hasta aquí No estaba ahogando Como lo que yo me estaba Ya sé, acalentándose aquí Con pulmones Cuando entro a Tamascar Si entro cuando ya está Si no hay más No son las Más menos de tal Ajá, más menos Y bueno, pues aquí Seguimos el video Ya están comiendo ahorita Ahí está, bueno Ya están Ya están comiendo Pues sí Ah, sí Está bien rico Y el de Juan Ahí está Ahí está Un burrito Era un burrito Llena Sí, llena bastante Sí, bien rico Trae Como no vino Lo voy a pasar Como una hamburguesa Ah, también Las hamburguesas de acto Me gustan Sí A mí me gusta El burrito Porque trae Muchas cosas adentro Ah, trae arroz Trae aguacate Es bien rico ¿No lo probaste? No Yo ya fui uno de estos Es bien rico Sí, está bien rico Un burrito Pero no le echas Nada aquí encima Solo así viene Pero viene bien Igual que los tacos Los tacos también También ricos De todo De Jerón Ajá Sí Estos trae Comate, cebolla Carne Y Avocati Ah, sí Es de res Pero yo voy a hacerse Como que ya está De esta arma de Dos Prueba Yo pensé que era de res No es de res Sí, es de res Es de res Es de res O no Pues sí, es de res Pues sí, es de res Tiene un gusano El gusano El gusano Y a Juan le gusta comer Lo que a mí sí me gusta Es el chicharrón Igual tiene Todo Es que tiene un gusano Dice Tiene un gusano ¿Cómo se llama? El gusano Pero de tanto No, no todo De verdad Pero de repente Le sale a uno Pero dice que le hace Dice que le Es un parásito Que sea parcerero Yo sí pues Me da miedo Porque me da miedo El coche Pero está bien rico No, sí Debería salir Debería salir A la carne El coche Ah Debería salir El frío Debería salir Ah, sí Debería salir Sí Ella está probando Los burritos Ahí, ven Los burritos Digo yo Uno Le decimos A la patoja Un burrito Ah, dice Un burrito Para comer Ahí está, ven Un gran chile Escabeche también Casi de todo Trae Son bien ricos Y Traen bastante Cosas Es que Esa es tortilla De harina Y están bien sabrosos Van que están bien ricos Ahí también Me gusta eso La vez pasada Como te digo Pedíamos un burrito Ajá Puro huevo Traía nomás En el puro de campero Ah En el puro de campero Dice mamá Entonces mamá A mí no me gustó Por eso ahorita No pidió mi mamá Ah, pues sí Ahí ya están Ya están disfrutando Del burrito Ya todos terminamos De comer Ahí está, ven El mío Aquí está El de Juan Ahí está Las gabachas Que compramos También Ahí están Ya solo hay más Pues ya solo Ya falta Que está comiendo Y pues el nene Pues aquí está Ya abriendo sus ojos Ve Ahí está Te comas de su cara Comas de su cara Ah, sí Él como Él cuando mira Que uno está comiendo También empieza a mover su lengua Como que quiere Pero hasta cuando llegue su tiempo Pues ahí sí le voy a dar comida Ahorita está muy chiquito Que horas son para como las 5 ¿Verdad? Sí Las 6 Ya Acá va a ser a las 6 A las 6 Dicen Miren Juan Tiene al nene ahí De portada Ahí está Y bueno Entonces vamos a dejar Este video por acá Ya venimos a compartir Aquí un rato Ya casi nos vamos a ir Adiós Juan Nos vemos Adiós Ahí está la Neily Y hasta la próxima